Música Tengo una camisadera, hoy mi amor está de luto Hoy tengo una luna, una pena, y es por culpa de tu aburrón Hoy soy de ella, no me quiere, y eso es lo que más me quiere Que tengo una camisadera, y una mujer aquí me duele Para la valencia que se va a querer Hoy voy a currar sobre tu mentira, que maldita, 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 la mía aquí en día Hoy tengo que beberme en el rey, yo no valido de tu amor Nos quedemos viviendo, y lleno del amor Respire de ese rumbo, hablando de tu amor Y desde que tú te fuiste, yo no soy Tengo una camisadera, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma, y casi pierdo la vida Y la roca, no te amo, y la religión Te digo, todo mi simbuno Tengo una camisadera, y me la jodas Mira, que me duele, yo no voy a currar, pero nunca me quiere Digo, yo no voy a currar sobre tu amor Así como lo vi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!